Yo que nací con vida, yo que nací sin poder, yo que nací con la libertad y nunca la pude entender. Yo que vivía en el parachista, yo que moría en el alma, yo que en el que dito lo que estaba que esperar a la noche terminaba toman. Bajo el tiempo, al sol, se pone su teléfono Bajo el tiempo, al sol, no sabe que es a mí Bajo el tiempo, se pone su teléfono Bajo el tiempo, al sol, se pone su teléfono Yo te he buscado como odio, yo te amo en la marida Yo te he buscado como hippie, y funcionando y también mucho más Ahora me vuelvo tranquilo, porque sentía que estar Todos nací con mi tendente, y todavía me siento ya normal Bajo el tiempo, se pone su teléfono Yo te he buscado como hippie, y cuando el tiempo, se pone su teléfono Bajo el tiempo, se pone su teléfono Yo te he buscado como odio, yo te amo en la marida Porque me pido lo que pido, tu mi olor y nadie mucho más Ahora no estoy más tranquilo, porque tendría que estar Con este fin, y todavía me siento ya normal Cuando el tiempo, se pone su teléfono Y cuando el tiempo, se pone su teléfono Y cuando el tiempo, se pone su teléfono Que vuestro montón, se pone su teléfono Y cuando el tiempo, se pone su teléfono Y cuando el tiempo, se pone su teléfono Bueno, nuestra banda está haciendo su debut esta noche aquí en este lugar, en el sol, en la búsqueda. Vamos a estar haciendo esta banda nacional que tanto nos gusta, de los éxitos de los 80, y algún que otro chord también en inglés. Así que a todos aquellos que quieran bailar, quieren venir acá, a ese lugar, los invitamos. Vamos a seguir con este tema del lógico que se llama Pensar en Nada. Vamos a seguir con este tema del lógico que se llama Pensar en Nada. Pensar en Nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 La violencia es una aleación, ya después de que no hay dicho de probación Si me hace tiempo, aprovechamos, de que no puedo dar, y se borraron Un robador, le agarró una pini pata, luego la cantó, y luego tiró a la espalda Su amor vendedor, hizo que desde entonces, quería saber, si el juego era bien o no La violencia es una aleación, ya después de que no hay dicho de probación Si me hace tiempo, no me dieron, ni se borraron La violencia es una aleación, ya después de que no hay dicho de probación Seguimos, seguimos Seguimos, nos presentamos en el Estadio Nacional y vamos con este tema de los dos porchetos que también en alguna época lo cantó don Sandro llamaba Bailando las Verdes Es medio complicado Es medio complicado Es medio complicado Esperen un poquitito No, no, no 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 Yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas cantos hasta la estrella Y nunca me hagas decir tu nombre Con tu encuentro primero en la voz En la voz ¿Está donde? ¿Está donde? ¿Está donde? ¿Está donde? ¿Está donde? Quiero estar con tu Un momento que me muero ¿Está donde? ¿E altas cantos? ¿a 빠dé el tío? ¿Está donde? ¿Está donde? E si justamente en siguiente Que yo me quedo bailando en la albereda Dando tu vuelta, buscando bajar las bellas Que yo me quedo bailando en la albereda Por si fuese lo primero que jamón Que yo me quedo bailando en la albereda Es la noche, es la noche, es la noche Es la noche, es la noche, es la noche Es la noche, es la noche, es la noche Es la noche Es la noche, es la noche, es la noche Es la noche, es la noche, es la noche Es la noche, es la noche Es la noche, es la noche A ver, me piden un segundito Es la noche, es la noche Es la noche No, no se acabó con la escena Ustedes tienen que contar antes Ahí volvemos un baño Así, es la noche Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguimos un ratito más! Vamos con un tema que me gusta mucho a mí por eso lo voy a hacer un tema de los cilindros que se llama La muralla verde Estoy para la luz de la muralla que no queda todo lo que pueda lo que será estoy mirando como a la vida de las elecciones pasando la muralla sin realidad la guerra con la muerte ¡A la muerte surede! ¡Gracias! ¡Paraarte! 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 Sobre la duración que tú pides, todo lo que a mí es y lo que amaré Estoy mirando como mis heridos me cerraron y como ustedes van conmigo un corazón No fue amor de ayer, no fue amor de ayer No es el padre, no es el padre 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 ¡Ahhh! ¡Voyan cuidarme si eres monosísmo! Te va a borrar ya, por demás toda vez Me llamo el niño del doctor Hoy no me voy a borrar ya, y a ti no me voy a borrar Voy a cuidar que te amo el mismo Te voy a borrar ya, por demás toda vez Me llamo el niño del doctor No me voy a borrar ya, por demás toda vez Yo no le voy a borrar ya, y a mi flujo y para el flujo Muchísimas gracias No saben lo bueno que es escuchar sus aplausos, Andrés ¿Le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? ¡Le gustó! Hacemos los dos últimos ¿Te parece? Vamos a hacer un tema que va a cantar George nuevamente Se llama Woco Life Y después cerramos con un clásico que los invito a todos a bailar ¡Me llamo! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos Espero que hayan disfrutado de nuestro show Quiero invitar a María Marta si quiere venir a decir algunas palabras O por lo menos invitar a la gente a que venga a bailar ¿Te parece? Que levante la mano ¿Dónde está? ¿Dónde? Estoy sin anteojos, no veo nada, perdón Un fuerte aplauso Por favor, les pido el último tema que va a tocar la banda Que todos nos levantemos para bailar Y una vez más les agradezco por estar acá y por mañana ¡Gracias! ¡Lo quiero a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, aprovecho para presentar a la banda Somos Hit Collector Hoy fue la presentación, esta noche es el cumpleaños de María Marta Estamos muy agradecidos Quiero pedir un fuerte aplauso en la batería A Brian En el bajo a Claudio Ariel Conocido de la casa En los teclados y en la voz a George En la guitarra Sergio Flores En la guitarra Sergio Flores Y en la sala Julio López Muchísimas gracias por los aplausos Por habernos amantado Espero que les guste este tema Y nos despedimos de esta forma ¡Gracias! 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 un feliz cumpleo para María Marta un agradecimiento para todos ustedes por los aplausos por habernos escuchado muchas gracias